¿Puedes decirme dónde has estado todo este tiempo? No has actuado en un año, no he sabido nada de ti. ¿Y este hijo que te has echado? No es mi hijo. Quizá pueda montar una nueva rectina con este niño. ¡Evoilá! ¿Pero por qué no me vas a ayudar? Que niños no. ¿Por qué no? Pues yo no debo, cuando debo, pues sí, me pongo así. Puedes llevarte parte de mi compañía, pero prepara algo digno de Arturo del Valle. ¿Y no prefieres que prepare algo bueno? ¡Oiga! ¡Que venga la cañoneta! Estar en el hogar está muy buena. ¿Qué tienes de postre? Naranjas. Mentiroso. Muerto de hambre. Como todos. Como casi todos. Igual que en el hogar me has tenido. ¿Cuándo me vas a enseñar todo lo que sabes? Cualquiera te puede enseñar mejores cosas que yo. Yo quiero aprender de ti. Han estado los guardias leyendo papeles. Es hora de marcharse de todo esto. Yo no puedo salir así. Mendigamos el trabajo, mendigamos la comida, compartimos los colchones, las pesadillas. ¿Han visto un monociclista? Es que se nos ha perdido y no lo encontramos. Vamos a preparar un número nuevo tuyo, solos. ¡Los dos juntos! Yo no pertenezco al ejército. Yo soy cómico. Y como estoy en un teatro, estoy ensagrado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.